Buenos días a todos los asistentes a este sexto congreso del CIRMI 2021. Los autores de esta ponencia somos el doctor Francisco Javier Gómez González y un servidor, Dorian Hugo Absalon Sot. Durante la presentación veremos lo que es una leve introducción, la definición del sistema híbrido renovable, la metodología propuesta para este trabajo, los resultados, conclusiones y las referencias. A nivel comercial, en el sector del transporte, uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero son los aeropuertos, ya que la mayoría de estos dependen de centrales eléctricas convencionales para satisfacer sus necesidades de energía eléctrica. Las emisiones de carbono dentro de los aeropuertos provienen principalmente de lo que son los motores y del consumo mismo de la energía eléctrica. En este sentido, la industria de la aviación en conjunto y los aeropuertos en particular están tratando de limitar lo que es su huella de carbono. Una solución factible es sustituir el consumo convencional de energía eléctrica por fuentes de energía eléctrica. La presente investigación propone el dimensionamiento óptimo de un sistema híbrido renovable aplicado al aeropuerto Heriberto Jara Corona en Veracruz, Veracruz. Se realiza un análisis técnico económico de distintos sistemas de generación. Esto con la finalidad de reducir los costos de facturación eléctrica y por consiguiente las emisiones de CO2. En pantalla tenemos lo que son dos sistemas híbridos renovables. En la parte superior tenemos un sistema interconectado a la red eléctrica. Y en la parte de abajo tenemos lo que es un sistema autónomo con su respectivo sistema de respaldo y sistema de almacenamiento de baterías. Este sistema se basa en la combinación de uno o más fuentes de energías renovables. En estas combinaciones la generación de la energía óptima de una fuente podrá complementar la deficiencia de la otra. Tenemos la metodología aplicada. En primer paso caracterizamos el caso de estudio. Caracterizamos lo que son los recursos renovables disponibles. Caracterizamos el perfil de demanda para el aeropuerto. Proponemos la configuración del sistema híbrido a optimizar. Modelamos los componentes del sistema. Y por último se optimiza el sistema híbrido obtenido. En la caracterización del caso de estudio tenemos que el aeropuerto internacional de Veracruz se localiza dentro del municipio de Veracruz. A 10 kilómetros de la costa del Golfo de México. Y a una altura de 27.43 metros sobre el nivel del mar. Por respecto al clima promedio en la zona durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 18 a 33 grados centígrados. La temporada con mayor cantidad de viento durante el año dura 8.3 meses del 16 de septiembre al 25 de mayo y tenemos velocidades promedio de más de 12.2 kilómetros por hora. En la parte inferior tenemos una vista satelital de lo que es el aeropuerto de Veracruz y se nota como hay áreas disponibles abiertas sin obstáculos para la implementación de cualquier sistema renovable. Tenemos la caracterización del potencial de eólico y se obtiene la velocidad media anual del viento comprendido entre el 2016 y 2020. Son cinco años comprendidos para la caracterización. Los datos fueron recopilados por el anemómetro situado dentro de la pista del aeropuerto. Se aprecia el comportamiento similar en las curvas de los cinco años caracterizados. En cuanto a la radiación solar se obtienen a través del software de simulación del sistema híbridos HOMER el cual emplea la interfaz Power Data Access Viewer de la NASA para ese propósito y vemos como el mes de mayo es que cuenta con mayor radiación solar. Para el perfil de carga se obtiene el consumo eléctrico del aeropuerto durante los años 2019 y 2020 de acuerdo con el recibo de facturación de energía eléctrica. Se observa como la actual pandemia COVID-19 afectó la demanda de electricidad en el 2020 debido a una disminución en la movilidad de pasajeros. Para nuestra simulación se tomó la demanda del año 2019 el cual es como opera normalmente el aeropuerto de Veracruz. En la parte inferior tenemos el perfil de carga diaria que corresponde a un perfil comercial en donde tenemos que las actividades o movimientos de pasajeros inician a partir de las seis de la mañana y la movilidad reduce a las 23 horas. Tenemos un promedio de consumo correspondiente a 15153.1 kilowatts hora día, unas cargas promedios de 631.41 kilowatts y picos de hasta 1746.9 kilowatts hora. Tenemos el modelado de componentes en donde dice que la producción total de energía de un sistema híbrido puede calcularse a partir de la generación de energía de los paneles solares y del aire generador para nuestro caso. Tenemos una fórmula general de la potencia total del sistema en donde involucra el número de aerogeneradores, la potencia del aire generador, número de paneles fotovoltaicos y la potencia de los paneles fotovoltaicos. Tenemos lo que es el modelo matemático para una celda fotovoltaica, la cual utilizaremos en donde incluye las variables de la potencia estándar de la celda, la radiación solar incidente en el sitio, la temperatura de la celda y la temperatura estándar. De lado derecho tenemos lo que es la fórmula para calcular la potencia en un aerogenerador en donde se consideran las variables de la densidad del aire, el área de rotor de barrido, el coeficiente de potencia y la velocidad en el sitio. Tenemos la arquitectura del sistema propuesto obtenido en donde está conformado de lo que es la red de suministro, área generador tripal horizontal de 1.5 kilowatts de potencia, panel fotovoltaico canadian solar de 300 watts e inversores con capacidad de 1 kilowatt. Para la optimización del sistema se analizaron dos escenarios en los cuales se le proporcionaron al software de simulación Homer, los datos de recursos renovables, la demanda, los costos de inversión, operación, mantenimiento, reemplazo y de la tarifa gran demanda media tensión horaria correspondiente a Veracruz. Tenemos la combinación óptima sin restricción de capacidad de generación. La tenemos indicada como primer punto y tenemos la combinación óptima con restricción de capacidad de generación. A manera de resumen, tenemos los resultados encontrados en cada uno de los escenarios y combinaciones en donde se ve el escenario 1 con combinación 1, combinación 2 y el escenario 2 con combinación 1 y combinación 2. Tenemos un resultado con color verde, la combinación de valor, la combinación 2 para nuestro caso de estudio, presentamos lo que es el costo presente neto, costo de energía, el capital inicial, una fracción renovable de 57.8 por ciento y las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de 312.053 kilowatts año al año. es pertinente mencionar que el segundo escenario con restricción de capacidad instalada cumple con el marco regulatorio energético mexicano establecida por la ley de la industria eléctrica por lo tanto se considera la combinación óptima para el aeropuerto de Veracruz aquí tenemos ya de manera más puntual lo que son los costos tenemos el costo del capital del reemplazo de operación y mantenimiento de recuperación y el total tenemos ya indicado ahí el total del sistema en la parte inferior de 642 mil 625.24 dólares como conclusión de acuerdo a los resultados el potencial lógico promedio en la zona del aeropuerto se considera muy limitado estamos hablando de que las gráficas nos muestran velocidades de 3 metros a 4 perdón de velocidades de 3 a 4 metros sobre segundo el cual es una velocidad muy baja para que opere un aerogenerador óptimamente el diseño y la optimización del sistema híbrido conectado a la red eléctrica que presentamos nos dice que la combinación 1 del escenario 1 será la opción óptima se requieren 1792 paneles fotovoltaicos de 340 watts y capacidades de inversores de 424 kilowatts lo anterior presenta un costo neto presente neto de 12 millones 500 mil 783.54 pesos mexicanos una fracción renovable del 63.2 por ciento y un tiempo de retorno de inversión de 7.83 años sin embargo como lo mencionamos anteriormente esta combinación no cumple con el marco regulatorio en méxico en donde la capacidad máxima de instalación en sistema de distribución está limitado para 500 kilowatts o .5 megawatts con base a lo mencionado se selecciona la combinación 1 del escenario 2 en donde la arquitectura del sistema está conformado por 1.480 paneles fotovoltaicos de 340 watts una capacidad instalada de inversores de 368 kilowatts con un costo a lo largo de la vida útil del sistema de 12 millones 865 mil 223.97 pesos mexicanos una fracción renovable del 57.8 por ciento y un tiempo de retorno de inversión reducido con respecto a la combinación anterior de 7.66 años finalmente la instalación del sistema de abrigo propuesto requiere un área aproximada de 2.940 metros cuadrados equivalente a sólo al 1.20 por ciento del área total disponible que tenemos en el aeropuerto se consideraron las servidumbres físicas aeronáuticas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional las cuales determinan las diferencias de distancias de seguridad relativas a la pista de aterrizar tenemos las referencias utilizadas para nuestro trabajo aquí les presentamos y por último queremos agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo para esta investigación queremos agradecer también al grupo aeropuerto del sureste ASUR el cual nos proporcionó y nos dio la facilidad de toda la información para utilizarla también para nuestro trabajo y quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz que fue el lugar en donde realizamos nuestra investigación por mi parte es todo que tengan buenos días y muchas gracias por su atención que nos bakalım y Gracias.